Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este tutorial, este tutorial que va a ser como descargarse el launcher box y como utilizarlo, este launcher box que es un programa para meter todos los emuladores en esta aplicación y va a ser mucho más fácil el acceso directo a todos los emuladores y a todos los juegos y está bastante bien el programa, ahora lo vais a ver, tengo que agradecer a Keiko, su canal, pasado por su canal de Keiko, que ahí vi un video suyo en el cual hacía un tutorial de esta aplicación, de este programa y me pareció genial, me pareció estupendo para la gente que emula juegos y juega emuladores, va de puta madre la verdad, con perdón de la palabra pero es que la verdad, va de puta madre, fácil, sencillo y muy muy práctico Bueno, pasad por el canal de Keiko y ver su tutorial también y ver su canal y poco más Muchas gracias a todos y vamos a darle caña, vamos a enseñaros primero, como descargarlo, como descargar esta aplicación de launch box Bueno, pues en descripción tendréis el link donde os llevará directamente a esta página aquí, a download, os llevará aquí Aquí tendréis que introducir vuestro email, vuestro email que utilicéis habitualmente, más que nada Y ellos os enviarán un correo en el cual os darán el acceso directo a descargar el launch box Y simplemente es para teneros un recuento de la gente que se lo descarga, ¿vale? No tiene ni virus, ni leches, ni nada de ese tipo, ¿vale? Programa muy interesante En descripción ya os he dicho que tendréis ahí el acceso directo a download Metéis vuestro email, download y os llevará directamente a... Enviaréis un correo a esta gente Y esta gente os enviará un correo a vosotros en el cual os dará el acceso directo a descargar el launch box Esta aplicación fantástica y maravillosa Vamos a cerrar esto, venga, cerramos esto Vamos a ir directamente, pues mirad, os dejará una... A ver, yo tengo que por aquí en descargas Os descargaréis esto, el launch box El 4.8 El setup Pues bueno, pues le descomprimís Y os va a dejar una calpetita como esta El launch box Un cubo de rugby, ¿no? Pues venga, vamos a abrirlo Vamos a abrir el programita Aquí tenéis el programa Vamos a ponerlo en pantalla grande Ahí tenéis Y bueno, en este caso pues tenéis aquí Estos son los juegos que he instalado yo El launch box En esta grandísima aplicación Tenemos la Atari 72600 La Nintendo Random System La NES El Nintendo Game Boy Advance Nintendo GameCube Sega Mega Drive Y Super Nintendo Venga, estamos en Nintendo GameCube, ¿no? Pues como veis Mirad el acceso que tiene Con sus miniaturas, sus fotos Sus carátulas de los videojuegos Aquí tenéis más Muchas más Las que no tienen fotos es porque no las encuentra Porque tiene un buscador que las busca automáticamente Y te las sitúa en el juego Automáticamente o también se puede hacer manual Bueno, aquí tenéis bastantes juegos Bueno, os los tenéis que descargar Eso delante de todo Tenéis que tener vosotros el emulador descargado Y tenéis que tener también las ROMs Y simplemente este programa lo que hace es Metiéndolo vosotros Pues os crea calpetas Como estáis viendo aquí Una maravilla Vamos a darle a Super Nintendo Podéis, Super Nintendo Haciendo doble clic en cualquiera de estas fotos Pues directamente Os metéis a jugar Sin más Os metéis directamente a jugar No tenéis que abrir calpetas Otra calpeta Otra, otra, busca, busca Directamente os metéis Y bueno, como veis Pues aquí abajo Aquí abajo del todo Pone mostrando 1056 juegos tengo yo De la Super NES Super Nintendo Y tengo 7000 juegos casi Entre todos estos, ¿eh? Entre todos estos que están aquí Entre todas las plataformas ¿Vale? Facilito, gente Facilito Bueno, aquí tenéis la Nintendo La Game Boy Advance Y bueno, vamos a ir al tema, ¿no? Cómo meter aquí el emulador Y cómo meter las ROMs Muy fácil, gente Vamos a ver Paso 1 Herramientas Vamos aquí arriba Y nos metemos en herramientas Vamos a ir a lo básico, ¿eh? Y aquí tenemos la tercera opción Que es gestionar emuladores Le vamos a dar un clic ahí Nos metemos Y aquí tenéis los emuladores Que tengo yo Metidos Que están aquí Estos son el Atari 800 El Dolphin El Gen El Nestopia El Visual Boy Advance Y el Z Super NES Bueno, que son todos estos Que están aquí a la izquierda Bueno, vamos a darle Añadir uno Vamos a añadir uno A ver, nombre del emulador Yo lo que hago siempre O casi siempre Es buscar donde tengo el emulador Voy a meter, por ejemplo El FreeC SMS Que es de Master System Pues lo que voy a hacer Va a ser copiar esto Vamos a cambiar el nombre Vamos a copiarlo Yo lo hago así para copiar Porque no me sé El nombre del emulador Pero esto vosotros Si os habéis en el emulador No hace falta que hagáis esto Simplemente metéis aquí El nombre del emulador Y listo Pero yo como no me lo sé Lo copio y lo pego ¿Vale? Aquí metéis el nombre del emulador Que vayáis a utilizar Podéis meter cualquiera que queráis Ruta de la aplicación del emulador Aquí nos pide Dónde está El emulador instalado Dónde se encuentra situado este emulador Pues le dais a navegar Navegar Nos vamos a buscar Dónde tenéis vosotros el emulador ¿Vale? Yo como lo tengo aquí Pues me meto aquí Directamente aquí Y le doy aquí un clic Lo quedo marcado El FreeSMS De Master System El emulador Y le doy a abrir ¿Vale? Aquí nos aparece la ruta Dónde está el emulador Y el programa Lo que va a hacer La aplicación Es buscar en esta ruta El emulador ¿Vale? Aquí tenemos que meter también Pegar el nombre Del emulador ¿Vale? Esta palometa Yo siempre la marco Por si acaso Yo la marco ¿Vale? Vosotros hacerlo así como lo hago yo Yo la marco Y la verdad es que me va bien así Así que le vamos a dar a OK Ya no tenemos que hacer nada más aquí Aquí ya tenemos la ruta Donde la aplicación Va a buscar el emulador Y lo va a abrir ¿Vale? Perfecto Esto lo tenemos hecho OK Vale, pues ya está Esto lo podemos cerrar Aquí nos aparece ya Como veis Otro emulador más El que acabamos de meterle la ruta Ya tenemos Entre todos estos Ya tenemos otro más Que nos va a aparecer aquí Ahora mismo El de Master System Vamos a hacerla cerrar Cerramos A ver Le vamos a dar otra vez A herramientas Gente Herramientas Y le vamos a dar a Importar juegos Aquí es donde vamos a meter Las runes En este caso Vamos a meter las runes Porque nosotros El emulador utiliza runes También podéis meter También juegos de Steam Y podéis meter juegos Instalados Comprados físicamente En En vuestro PC También podéis meterlos aquí ¿Vale? Pero nosotros En este caso Vamos a utilizar Las runes Archivos runes Porque este programa El FreeC este De Master System Utiliza runes Como la mayoría De emuladores Vamos a dar la siguiente Porque pone aquí El asistente Tal y cual Nada Lea el emulador Presiona el siguiente Para continuar Y nos va a guiar Bueno pues aquí nos aparece Seleccion los archivos Que va a importar Como son las runes Tenemos aquí Añadir uno Aquí voy a añadir Y aquí tenemos el otro Añadir Aquí tenemos dos Pues la primera Son la calpeta entera Y la segunda Para añadir uno a uno Me la he aprendido bien Yo esto gente Vamos Vamos a traer la primera Porque no te vamos a importar Una calpeta entera Añadir Ahora tenemos que buscar Donde tenemos las runes De este emulador A ver donde voy yo Aquí Emuladores Y le vamos a dar A las runes Donde están estas runes Me parece que estaban aquí Si Yo lo tengo aquí Vale Pues simplemente buscáis Las runes Del emulador Que estáis Que le habéis dado acceso A la aplicación Yo en este caso El FreeC SMS Aquí tengo las runes Pues le doy un clic Y ya está Le vamos a aceptar Y el programa La aplicación Va a buscar las runes En esta calpeta Y le damos aquí Pues ya está Vale Pues aquí tenemos El acceso directo Del programa Que va a meterse aquí A buscar todas las runes Vamos a darle a siguiente Le damos a siguiente Y aquí nos dice Plataforma para las runes importados Pues la plataforma era Master System ¿No? Pues vamos a buscar Aquí tenéis un montonazo Nosotros era la Master System Sería Master System Pues le damos Y aparece aquí Master System Este nombre es el que va a aparecer Aquí a la izquierda O sea, facilito ¿No? Master System Aquí a la izquierda va a aparecer Seca Master System Venga Vamos a ver la siguiente Dejamos la palometa esta Activada Vamos a ver la siguiente Escoge un emulador Bueno Vamos a escoger un emulador Que ya lo tenemos aquí metido Porque le hemos dado acceso directo A la aplicación Que vaya directamente A este emulador Vamos a ver el FreeC SMS Que es el de Master System Vale Venga Ya lo tenemos esto Vamos a ver la siguiente Y ahora aquí ¿Te gustaría mover o copiar los archivos? Pues nosotros Tenemos estas dos opciones primeras Yo no las voy a utilizar Porque no quiero copiar las runs Y hacer una doble copia ¿No? Yo lo que quiero es que utilices los archivos En su ubicación actual Y así los buscas La aplicación los busca directamente Donde los tenemos nosotros No tenemos que copiarlos No hace falta copiarlos Le damos aquí Directamente Vale, esto ¿Te gustaría cargar Metadatos para tu juego? Los metadatos son postdatos Del juego El manual de instrucciones Fotos Información del juego ¿No? Pues nosotros Estas dos Las primeras las palomeamos Y la segunda no Porque la buscan en la Wikipedia Imaginaos lo que puedes sacar de ahí No nos interesa tanta información ¿No? Nos interesa más que nada La foto La carátula Venga, vamos a darle a la siguiente Y aquí Vamos a darle a la caja frontal solamente Que es lo que a mí me interesa ¿No? Yo solamente quiero La La caja frontal del juego Para que así aparezca aquí Por ejemplo Aquí en el Castlevania de De la Game Boy Advance Pues aquí aparece la carátula del juego Pero a mí solamente me interesa eso Pues yo selecciono eso Vosotros seleccionad la que queráis Y el buscador os buscará Pues lo que Lo que haya Lo que encuentre por internet ¿No? Venga, vamos a darle a la siguiente Gente Y aquí por lo que quedo yo así ¿Eh? No voy a Yo estas tres no las No las marco Y marco simplemente la última ¿Vale? Porque te gustaría especificar Alguna Opción personalizada No me interesa Por eso son datos del juego O sea que No nos interesa eso La historia del juego y demás Si os queréis Os lo descargáis y tal Le palomeáis Y fuera Venga, nosotros no Nosotros vamos a darle a la siguiente Vale, pues aquí tenemos Ha encontrado un juego Pues yo solamente tengo un juego De la Master System Tengo el rasta De la Master System O sea Todos los juegos de las runes De la carpeta de las runes Que hayáis seleccionado Os van a aparecer aquí Si tenéis 800.000 Os van a aparecer aquí 800.000 juegos Y son los juegos que Vamos a darle a terminar Y la aplicación Va a buscar Vamos a darle a terminar Y la aplicación Va a buscar ahora mismo Ese juego en concreto Porque solo tengo uno ¿Veis? Esta barrita verde Listo Ya está A ver ¿Veis? Un juego Ha sido importado Exitosamente Yo solo tengo un juego De ese sistema De la Master System Pues ya está Lo he hecho así En el tutorial Para que sea un poquito Más leve ¿No? Vale, le damos a aceptar Y aquí ya nos aparece Sega Master System Le damos a Sega Master System Y aquí está El rasta Listo Fácil y sencillo ¿Verdad? Muy fácil La verdad Muy fácil Muy, muy fácil Y muy sencillo Le damos doble clic encima Y va a jugar No es que no tiene más Muy sencillo Habéis visto Muy bien A ver cuánto tiempo Tarda en explicarlo A ver 12 minutos He tardado 12 minutos No está mal No está mal Hacemos una recopilación De datos ¿No? Bueno Bueno No voy a hacer una recopilación De donde tenéis que descargarlo Porque abajo en descripción Pues lo tenéis Vamos a hacerlo Con otro Vamos a meter otro Para que os quede así clarito Venga gente Venga Bueno pues ya tenéis aquí El rasta Y el emulador De la Master System Facilito Vamos a hacerlo con otro Gestión de emuladores Ya sabéis Herramientas Gestión de emuladores Vamos a añadir otro Como no me sé el nombre Voy a abrir la carpeta Donde tengo los emuladores Aquí Es que no me lo sé No me sé los nombres Y ya está Bueno aquí tenemos el MAME El MAME Me parece que el que habría Era este azul Sí Venga vamos a copiar Cambiar nombre Yo copio el nombre Copiamos el nombre Yo lo copio Esto simplemente es para el nombre Metemos el nombre aquí Yo lo pego Se llama MAMEPP Pues yo el plus Me parece que es el plus Vale Pues ya tenemos el nombre del emulador La ruta de aplicación del emulador Ya sabéis Donde va a buscar la aplicación El emulador para abrirlo Le damos a navegar Y buscamos aquí otra vez El emulador Venga ¿Dónde estás? MAME Doble clic Abrimos Y aquí tenemos Le pinchamos una vez Lo marcamos Y le damos a abrir Vale Ya tenemos aquí la ruta De enlace Para que la aplicación Abra el emulador Aquí Ya sabéis Metemos Pegar El nombre del emulador Yo marco la palometa esta Y le damos a OK Venga Esto va a ser rapidito Venga gente Y aquí nos aparece el MAMEPP Vale Pues ya está Ya tenemos otro emulador metido Vamos a darle a cerrar Ahora vamos a Meter las runs Vale Herramientas Importar juegos Archivos de runs En este caso es un archivo de runs Porque el MAME utiliza runs Pues le damos Venga Le damos a siguiente aquí Aquí le vamos a añadir Vamos a meter la calpeta O sea que vamos a darle a la primera Si queréis solo un juego Le dais aquí A la segunda de añadir Nosotros a la primera Le voy a meter una calpeta Que tengo yo aquí Con 70 juegos más o menos ¿Dónde lo tengo yo? Entonces tenéis que ir Donde lo tengáis vosotros Yo lo tengo en emuladores ¿Dónde están emuladores? Aquí Vamos a ver ¿Dónde estás? MAME 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 Aquí tenemos el MAME Runs Pues ya está La marcáis Y le dais a aceptar Aceptamos Aquí tenemos Donde la aplicación va a buscar Todas las runs De el MAME Vamos a ver la siguiente Vale Plataforma para las runs Ya sabéis el nombre Que va a aparecer Aquí A ver Sí, ¿no? Sí No me equivoco Bueno, pues aquí Como no tenemos MAME Me parece No, no tenemos MAME Pues le vamos a dar a Arcade Y este nombre es el que va a aparecer Aquí a la izquierda ¿Vale? Gente, facilito Venga Vamos a dar la siguiente Escoge un emulador Bueno, esto como ya hemos añadido el emulador Pues tiene que estar aquí el MAME MAME PP Listo Vamos a dar a la siguiente Que busque los archivos Donde los tenemos Nosotros guardados Nuestra carpeta de runs Que los busque Ahí Y vale Perfecto Venga, esto lo quedamos como antes Aquí solamente vamos a buscar Yo creo que encontrará fotos de todos Al ser Al ser un arcade El MAME Yo creo que encontrará todos Creo Vamos a dar a la siguiente Y siguiente Y acá aparecen todos los juegos Que tengo yo En esa carpeta de runs Que hemos seleccionado ahora mismo ¿Vale? Venga, facilito Venga Recordad que antes nos apareció una Porque solo tenemos unas runs De la Master System Aquí como tengo muchas más runs Pues nos aparecen todos Vamos a terminar Aquí la barrita verde Tiene que completarse Porque está buscando Todas las runs La aplicación Está buscando todas las runs Vamos a esperar A que concluya La barrita Venga Compartir el vídeo Gente ahora Dale un like Que no se os olvide Compartirlo Y probar Por favor Probar esta aplicación Que es una maravilla Ya veis que fácil es 70 juegos han sido importados Existosamente ¿Veis? Antes era uno Porque la arrastran Pues ahora son 70 Porque ha buscado las runs Del MAME Vamos a darle a aceptar Muy bien Pues mirad Nos aparece aquí El Arcade Que es el nombre Que le hemos puesto Porque no ponía MAME Pone Arcade Vamos a darle Arcade Le pinchamos Y bueno No busca muchas fotos No, no, no No busca muchas fotos Este Este sinvergüenza No va a buscar muchas fotos Bueno No pasa nada Bueno Pues veis que fácil es Es simple Y que fácil También podéis poner Vosotros las fotos Que queráis Además Os voy a hacer Una demostración Con cual Con uno que tenga Un nombre Venga El Wonderboy El primero El Wonderboy 3 No El Actelbead Vamos a darle Al botón derecho Del ratón Un clic Editar Y vamos a aprender Ahora como Meterle fotos Automáticamente Para que nos aparece El nombre Del juego Vamos a darle aquí A buscar Metadatos Que son los datos Del juego Vamos a darle No se han encontrado El juego Con el título Pero claro ¿Te gustaría añadir El juego? Sí Bueno no No le voy a dar No Este no me lo busca Vale Pues no pasa nada Vamos a cerrar Vamos a buscar Otro juego Con ese no me ha dado Resultado Mira Vaya tela Vaya tela Y eso que tiene Un nombre conocido ¿Cuál busco tío? Venga Vamos a buscar No es que ese Tampoco me lo va a encontrar Es que no los encuentra Porque los nombres Son Son un poquillo rarillos Los nombres ¿Ves? Este es el Golden Axe Pero mirad Como se llama Vamos a separarlo Venga Vamos a hacerlo con este Clic derecho El ratón Editar Se nos abre Aquí esta ventanita Ahora Igual que antes Pero ahora lo que voy a hacer Va a hacer Bueno venga Vamos a darle a buscar Aquí nos aparece Golden Axe ¿Veis? Lo ha buscado Vamos a ver Golden Axe Yo lo que hago Es borrar Esto de delante Que es de la página De donde él busca Yo borro eso Perfecto Ya tenemos Golden Axe Arcade Del 89 Vale Venga Pues ahora nos vemos Aquí abajo inferior Aquí debajo del cuadrito ruby Descarga imágenes Vamos a darle a descargar imágenes Simplemente Vamos a quitar esta Simplemente La carátula De la caja frontal Vamos a darle a descargar Vale Vaya mierda de carátula Me ha buscado No la quiero Descargar otra vez Vamos a darle a todo Venga Vamos a quedarlo así Y que busque Vamos a ver que busca Vale Nos ha encontrado 5 5 fotos Esta no la quiero La borramos Esta sí me interesa ¿Ves? Porque es el Golden Axe Esta también está guapa Esta no Esta no Esta vamos a borrar Esta también No sé si quedarme con esta O con esta Me parece más bonita Venga me voy a quedar con esta Vamos a borrar la otra Y nos quedamos con esta Pues vale Pues ya tenemos la foto ¿No? La buscamos solo por internet Haciendo estos pasos tan sencillos Así que vamos a darle a OK ¿Te gustaría añadir a... ¿Necesitas añadir un emulador para... ¿Te gustaría añadir uno ahora? ¿Necesitarás añadir un emulador para jugar arcade juego? Que no Que no quiero Que ya tengo el emulador No, ahora no Eh... ¿En serio me lo ha puesto aquí atrás de fondo? Hostia tío Bueno Me ha hecho quedar mal Vamos a darle otra vez Clic derecho Editar ¿Me va a hacer quedar mal esta mierda? No puede ser No puede ser ¿Qué dice de un emulador? Tío Que ya tengo la foto Venga vamos a darle a descargar Vamos a buscar la otra Vamos a borrar esta Esta la borramos Esta también No nos queda con esta A ver si esa traga Esta la borramos también Vamos a quedar con esta A ver si quiere OK Joder Te gustaría añadir que no quiero Nada No me deja gente Debería aparecer aquí Pero no aparece aquí No sé por qué motivo No sé por qué motivo Bueno Raro de cojones Es lo que pasa ¿no? Anda mira Aparece de fondo Al pincharle Eso no lo sabía yo ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Que yo quiero Me está haciendo quedar mal Pero bueno Me la ha puesto de fondo Tío Al pinchar el juego Yo lo quiero de fondo Qué capullo No me deja tío No me deja Vamos a darle otra vez No me va a dejar Igual es por el tamaño De la foto Frente No, 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 no No me deja tío Bueno Gente Por nada No me deja ¿Sabes? No quiere Sinvergüenza Yo quiero esta OK No quiero Venga Ponme la fotito aquí No quiere gente Me la pone Cuando lo pincho Ahí de fondo Bueno Debe ser Por la foto Debe ser Bueno gente Pues mira Vamos a quedarlo aquí Ya está No me voy a dar más vueltas Ni me voy a comer más el tarro ¿Queréis que nos echenme una partidita Para acabar? Para que veáis que funciona Llamamos 22 minutos Venga Una partidita ¿Cuál? ¿Cuál queréis que juegue? Bueno gente Habréis visto un cortecito Una transición aquí Porque es que con el arcade El Grabando arcades No me graba bien El Cantasia Así que vamos a probar otro Para que lo veáis ¿Vale? Un pequeño fallo mío Que no me da cuenta Bueno vamos a probar Estamos en Super Nintendo Vamos a hacer doble click Al Bob Vamos a darle doble click A este juego Y vamos a echarle Una pequeñita partida Se mete para que lo veáis Venga Vamos a Super Nintendo Doble click Vamos Aquí nos mete directamente Como veis En el juego Me aparece un puntito allí A la izquierda Aparece algo verde ahí Una rayita verde Pero bueno No pasa nada New game Claro que new game Te piensas tú Venga gente Vamos a disfrutar Como veis La aplicación es Perfecta Es maravillosa A ver el audio Espero que no esté muy alto El del juego Y bueno pues Facilito ¿no? Facilito para todos A ver que baje el audio Que no me Y esto le llamamos Un robot Y dispara Muy bien Con este salta Puñetazo Anda mira El salto Que chulo tío Y encima mira Conocemos un juego ¿Qué os parece? Completo ¿no? Se agacha Bien Venga Sube anda Sube ¿Qué tenemos que hacer? Este juego no lo conocía Este No lo conocía Vi ¡Oh hostia! Que hostia se ha dado Con el techo Eh ¿Salta? ¿Con cuál saltas amigo? Ah vale Con este Joder Está tonto Vamos Ese malo Malo Tú también malo Bueno pues ya veis Que la aplicación Es facilita de usar Sencilla Y espero que el tutorial La haya explicado bien Y os haya servido Porque claro Yo tampoco soy un especialista En esto de hacer tutoriales Ni jugando tampoco Esto nos podemos subir aquí ¿No? Bien Mira 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 Como mueven los deditos ¿Te lo sube? Mira como mueven los deditos Tiki 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 No muere bicho Bueno pues genial este juego Está bien Muy divertido ¿Sí? Me gustan Me gustan Pero los misiles no me gustan ¿Por qué no dispara? ¡Hostia! ¿Qué bien esto? ¿Por qué no dispara? ¿Me he quedado sin energía o qué? Debe ser Toma Dame energía Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah el borrocóctero este ¿No? Bueno gente Pues ya veis Ya me he quemado me parece Abajo Dilate ¿Qué es eso? 3, 2, 1 Una bomba No tengo ni idea gente Porque no conozco el juego Mira los deditos No tengo arma No tengo arma No tengo arma tío Métale puñetazo con la otra mano Con la otra Es que no me sé los controles Bien Vamos vamos Mira que ojitos tiene el robot Claro que sí Un robot con ojos Luego digan Que no tienen vida Yo voy por aquí ¿Esto qué es? Pues vale Hemos pasado la pantalla Bueno gente Venga voy a quedar aquí Este tutorial Espero que os haya servido Que me haya explicado bien Ya que no me explico muy bien A veces Me cuesta Pero bueno Espero que os haya servido Abajo en la descripción Tenéis el link Para iros a descargar Directamente el juego Y poco más Facilito de usar Y simple Así que ya sabéis Dadle un like Favoritos Compartidlo con todos vuestros amigos Con conocidos Y con más gente Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo De lo que trate No sé de qué tratará Muchas gracias Y adiós Que es fiesta en Madrid Adiós gente